Saludos y gracias por acompañarnos amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre las condiciones urológicas que afectan a la mujer y hemos invitado al urólogo Gilberto Ruiz de Ya, quien ya me acompaña virtualmente. ¿Cómo se encuentra doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación y para mí una vez más es un placer estar aquí con ustedes, compartirlo. Pues hablemos de cuáles son esas condiciones, las principales que prevalecen entre nosotras las mujeres. Pues obviamente infecciones de orina yo diría que es de los problemas más prevalentes en la mujer, ¿verdad? Obviamente la uretra, el origen anatómico es tan corto, dos o tres centímetros que esencialmente expone a la vejiga al exterior y por eso es que las infecciones de orina son tan comunes. Además de eso, pues cambios hormonales, la disminución esencialmente de estrógenos por la edad, pues eso te predispone al igual que la diabetes, etcétera, que son bien prevalentes en Puerto Rico. Otras causas como son piedras son comunes también en las mujeres y por ahí podemos seguir a otras condiciones como son el cáncer renal y cáncer de la vejiga, que desafortunadamente también los vemos relativamente comunes en las mujeres en nuestro país. Pues hablemos de los síntomas entonces, por lo menos comencemos entonces con las infecciones de orina. ¿Cuáles son los principales síntomas? Excelente, yo creo que esto es bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos de infecciones de orina y usted pregunta cuáles son los síntomas, tenemos que dividir entonces en dos grandes grupos, ¿verdad? Porque hay mujeres que se presentan con bacterias en la orina totalmente asintomáticas y la mayoría de estas mujeres son mujeres de mayor edad, ya mujeres que están en posmenopáusica, ¿verdad? Y esencialmente estas mujeres posmenopáusicas que están totalmente asintomáticas son bien, bien comunes y estas mujeres no se deben tratar. Estas mujeres se deben definitivamente de observar. En algunas ocasiones hacemos exámenes de orina y cultivo, ya sea porque van a ser operadas, etcétera, y entonces muchas veces se tratan y pacientes que están asintomáticas entonces podrían convertirse en pacientes sintomáticas, porque los antibióticos lo que hacen es que aumentan la virulencia, destruyen las bacterias buenas, las malas entonces se desarrollan y entonces tenemos pacientes que estaban asintomáticos, ahora se tornan pacientes sintomáticos. Así que es bien importante esto, mujeres que tienen bacterias y que están totalmente asintomáticas, que son posmenopáusicas, se dejan tranquilas, ¿verdad? Ahora, la mayoría de las mujeres más jóvenes, estas se presentan con frecuencia, urgencia, ardor al orinal, son uno de los síntomas más frecuentes de las infecciones de orina. ¿Y cuáles pudieran ser condiciones, verdad, o comorbilidades de esta infección de orina? Porque si es asintomática se deja tal cual, pero pudiese evolucionar la condición para afectar, digamos, otras partes del mismo sistema. Eso es un... verdaderamente muchos pacientes o muchos mismos médicos tienen el miedo de que pacientes que tengan bacterias en la orina puedan convertirse sintomáticos. Y realmente la literatura está bastante clara, menos de un 10% de las mujeres asintomáticas que tienen bacterias en la orina van a desarrollar algún problema. O sea, que la mayoría de estas mujeres se pueden observar sin ningún problema o riesgo. Y de hecho, si vamos a tratarlo, el tratamiento no es antibiótico. El tratamiento entonces sería mejorar las condiciones que están causando esas infecciones recurrentes. Por ejemplo, si el problema es que el paciente está sufriendo de atrofia vaginal debido a la disminución de estrógeno, pues lo que hacemos es que reemplazamos los estrógenos intravaginales y eso aumenta la acidez intravaginal. Y las bacterias entonces que comúnmente colonizan el área ya no pueden sobrevivir ahí. Por lo tanto, eso disminuye la incidencia de infecciones. Así que, para contestar claramente la pregunta, ¿verdad? Hay muy poco riesgo de que estos pacientes desarrollen algún problema si están completamente asintomáticos. Claro, y cuando quizás esté relacionada con la diabetes, pues un mayor control de azúcar en sangre para disminuir la posibilidad. Correcto. Definitivamente, como dije, hay que mejorar todos esos factores de riesgo. Uno sería la falta de estrógeno, que es lo más común. Otro sería, como usted bien dijo, la diabetes. Obviamente, esto lo podemos mejorar, lo podemos controlar. Hay otros factores, como son pacientes inmunocomprometidos por otras razones, ya sea medicamento, cáncer, etc. Ahí se hace un poco más difícil. Ahora, una de las razones en la diabetes que tenemos las infecciones es porque obviamente esto nos pone en un estado de inmunocomprometidos. Y otro problema común son las piedras. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque sé que provocan mucho dolor. Pero, ¿qué las causan, doctor? Excelente. Pues mira, las piedras, hay una variedad de causas, ¿verdad? Por decirlo de esta manera. No necesariamente, como escuchamos por ahí, la Coca-Cola es la causa más común. Realmente, pues las causas, entre las causas más comunes son pacientes que pueden tener una excreción alta de calcio en la orina. Son pacientes que tienen problemas en el riñón como tal. Hay pacientes que tienen problemas en la paratiroide, que pueden presentarse con una excreción alta de calcio también en la orina y forman piedra. Pacientes que tienen problemas de ácido úrico. Niveles de ácido úrico alto en la orina pueden provocar tanto piedras de ácido úrico como piedras de calcio. Otros problemas que podemos ver son problemas de oxalato. El oxalato está, por ejemplo, el oxalato está alto en el brócoli, en el maní y en el chocolate. Y muchos pacientes, pues, tienen el oxalato alto en la orina, ya sea porque lo produce su propio cuerpo. Es un proceso complejo, pero además tenemos mucho de la dieta. Esos pacientes también van a tener una alta incidencia de piedra. Y en otros casos hay sustancias como es el magnesio o como es el citrato. El citrato es bien importante. Pacientes que tienen deficiencia de citrato, pues, van a tener una alta incidencia de piedra. Y ahí, ¿cuáles son las manifestaciones? Porque usualmente cuando el paciente, o la paciente en este caso, se da cuenta o va a una sala de urgencia es porque quizás viene bajando una de esas piedras. Pero antes de eso, ¿hay algún síntoma? Desafortunadamente a veces no hay ninguno. Simplemente las piedras están sentadas esperando el momento menos oportuno para nosotros para atacarnos, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones simplemente con un examen de orina, pacientes que tienen sangre en la orina, lo que se conoce como micro hematuria, pueden llevarnos a descubrir que el paciente tiene piedra en los riñones, ¿verdad? Obviamente, esto es bien importante, si el paciente tiene un episodio de piedra, hay una gran posibilidad que en los próximos años pueda tener un segundo episodio de piedra. Si tiene un segundo episodio de piedra, obviamente la posibilidad empieza a aumentar más de un 50% que tenga un tercer episodio de piedra. Así que pacientes que han tenido piedras, pues obviamente se tienen que cuidar. Por otro lado, si son piedras pequeñas, las observamos, muchas de ellas no causan síntomas. Ya cuando son piedras grandes, estamos hablando de 8 milímetros o más, pues dependiendo de la posición, el historial del paciente, el riesgo que pueda tener, pues tal vez se deben de tratar antes de que el paciente tenga problemas. Si son pacientes... Esa era mi próxima pregunta. Si se tratan o se dejan ahí hasta ver cómo reaccionan. Sí, si son pacientes de piedras de menos de 8 milímetros, usualmente las dejamos y el racional para observar es que las piedras de menos de 8 milímetros, un gran por ciento de ellas pasan sin ningún problema, o sea, no obstruyen. Obviamente hay pacientes que tienen un historial grande de problemas, intolerancia al dolor y demás, pues tal vez una piedra un poco más pequeña, pues uno la trata. Pero como regla general, el tratamiento principal de piedras de menos de 8 milímetros es observación. E incluso si la piedra está bajando y el paciente puede tolerar el dolor, etcétera, etcétera, pues entonces lo que hacemos es simplemente observar. Esa es la mejor opción. Ahora, una piedra de más de 8 milímetros que pase, pues ya esa piedra puede causar problemas. Entre ellas, pueden impactarse en el ureter, esa impactación de la piedra en el ureter puede comprometer el flujo sanguíneo y luego resultar en una estrecha del ureter, lo cual es relativamente común en pacientes que sufren de piedra. Y doctor, después de la salida de una de estas piedras, ¿hay un tratamiento de seguimiento porque quizás provoque daños ese proceso al sistema? Seguro que sí. Usualmente, una vez nosotros removemos la piedra, tratamos de estudiar al paciente y hacerle lo que se llama un estudio de riesgo para piedra, en el cual estudiamos a ver cuáles son esos factores de riesgo que pueden promover la formación de piedra. Y obviamente es bien importante, ¿verdad? Es responsabilidad de nosotros como pacientes si sabemos que tenemos el historial de piedra, de obviamente buscar ayuda y seguirnos, ¿no? Eso es sumamente importante. Una vez ellos presentan a la oficina, pues nosotros, como les dije, le hacemos las 24 horas de orina, vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo. Esto, obviamente, en un periodo razonable, se le hace radiografía para asegurarnos que el paciente está libre de piedra y que no haya tenido ninguno de esas complicaciones, porque muchas veces los efectos secundarios que puede traer el momento en que el paciente pasa una piedra, no necesariamente se presenta dos o tres semanas después de pasar la piedra, se puede presentar muchas semanas luego, inclusive meses o años de haber pasado la piedra. ¿Y hay que modificar, doctor, la dieta, el consumo de los productos que usted señala que también están vinculados con la formación de estas piedras? Correcto. La primera, si nosotros hacemos esas 24 horas de orina para ver cuáles son los factores de riesgo, una vez nosotros los identificamos, que podemos identificarlo en más de 50% de los pacientes, pues entonces ahí nosotros modificamos, entre otras cosas, la dieta. Por ejemplo, como te expliqué ahorita, si el paciente tiene una excreción alta de oxalato, pues nosotros bajamos, hacemos una dieta baja en oxalato. Si el paciente tiene, por ejemplo, niveles de ácido úrico alto en la orina, pues en este caso disminuimos la cantidad de proteínas, por ejemplo, de carnes rojas, ¿verdad?, que consumimos. Yo te diría que esos son los cambios más grandes que usualmente vemos. Si tiene disminución en citrato, le recomendamos que utilicen, por ejemplo, cítrico, jugo de china, jugo de limón, que aumenta la cantidad de citrato en la orina. O sea que es bien importante hacer los estudios para entonces adaptar el tratamiento basado a lo que encontremos en esos estudios. Claro, o sea, el tratamiento debe ser individualizado, personalizado para ese paciente y su condición. Doctor, también hay muchos mitos con esto de tanto la infección de orina como las piedras en el riñón y se le atribuyen, ¿verdad?, digamos, propiedades milagrosas a algunos productos, ¿verdad?, incluso a algunas plantas medicinales. ¿Qué de cierto hay? Sí, eso es bien interesante. Yo creo que hay algunas que sí, para serte honestos. Por ejemplo, estábamos hablando de que el citrato era importante para prevenir la formación de piedras. Quiere decir que, por ejemplo, el limón, incluso el té de limón, que tiene alta cantidad de citrato, potencialmente podría ayudarnos a prevenir las piedras. Pero desafortunadamente, una vez las piedras están allí, no hay nada que las pueda disolver. Juana la Blanca, ninguna de estas cosas que nos recomiendan, pues las va, desafortunadamente, no las va a poder romper, excepto pacientes que tienen piedras de ácido úrico, que en estos pacientes, si nosotros alcalinizamos la orina, esas piedras se pueden disolver, son las únicas piedras que verdaderamente nosotros podemos disolver. Así que me da mucha pena decirlo, pero esto de algunos de estos productos naturales para romper piedras, pues son meramente mitos. Qué bueno que hace la aclaración. Doctor, hablemos entonces quizás de una de las condiciones urológicas más dramáticas, que sería el cáncer en la vejiga. ¿Cuán prevalente es el cáncer en la vejiga en el caso de las mujeres? Pues mira, interesantemente, obviamente en el pasado, el cáncer de vejiga era mucho más común en el hombre que en la mujer. Por muchas razones, una entre otras es que el uso de cigarrillos, el hombre antes fumaba más que la mujer, y el cigarrillo es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer en la vejiga. Otro factor también era la exposición en términos del trabajo. Por ejemplo, personas que trabajan en la industria de cuero, en la industria de petróleo, o por ejemplo, pues los que guiaban troces, que antes los humos entraban por la ventana, pues esos eran mayormente hombres. Por tanto, la incidencia era más alta en hombres que en mujeres. Todavía sigue siendo más alta en hombres, pero vemos que ya la mujer está acercándose un poquito en términos de la incidencia. Y como te mencioné, entre los factores de riesgo están el cigarrillo y exposición a estos productos de benzeno. ¿Y a qué se puede atribuir ese aumento en casos de la población femenina? Bueno, yo entiendo que, entre otras cosas, pues el fumar, aunque hoy en día, gracias a Dios, ha disminuido bastante, ¿verdad? Pero es más aceptable entre féminas y hombres, ¿verdad? Comparándolo con muchos años atrás. Yo creo que no es que estés necesariamente amuntando mucho, sino que se está equiparando la incidencia entre hombres y mujeres. Nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, en el pasado teníamos aquí en el área sur la petroquímica. Obviamente había muchos, tanto hombres como mujeres, que fueron expuestos a esos productos que luego desarrollaron cáncer. Ya la incidencia o el efecto de eso ha bajado, porque ya no tenemos la contaminación de la petroquímica en esta área. Este, pero todavía el cigarrillo sigue siendo la causa más común. Tenemos otro, por ejemplo, pacientes que sufren de problemas en la vejiga que no pueden vaciar. Por ejemplo, pacientes que tienen problemas en la espina dorsal, trauma, etcétera, que usan foli por mucho tiempo, pueden desarrollar también cáncer. Es un cáncer un poco diferente, lo que se llama cáncer escamoso, que se debe al proceso inflamatorio crónico de tener un foli o una sonda en la vejiga. Eso también puede ser otra de las causas de infecciones. Y potencialmente un paciente joven que empieza a tener infecciones de orina recurrentes, pues también ahí esa paciente podría estar en un poco más alto riesgo de cáncer de vejiga. No necesariamente transicional, que es lo más común que vemos, pero de otros tipos de cáncer en vejiga. ¿Y cuánta es la sobrevivencia, doctor? ¿Y cuán agresivo es este tipo de cáncer? Pues una vez nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer de vejiga, si el cáncer ya está invadiendo lo que se llama el músculo de la vejiga, 30% de esos pacientes ya van a tener lesiones metastáticas, o sea, lesiones fuera de la vejiga. O sea, desafortunadamente este cáncer, pues una vez tú lo tienes en la vejiga, puede ocurrir en cualquier lugar donde tengamos ese mismo tejido, ¿verdad? Ya sea los ureteres, riñones, uretra. Pero hasta 30% de los pacientes que tienen invasión en el músculo eventualmente pueden avanzar. Si nosotros hacemos el diagnóstico temprano, quiere decir que el tumor no ha penetrado el músculo de la vejiga, no es invasivo al músculo, pues esos pacientes tienden a tener mejor sobrevivencia. Usualmente sacamos el tumor y hay diferentes tratamientos. Inclusive se le da quimioterapia intravesical, o sea, medicamentos dentro de la vejiga para tratar de disminuir la recurrencia del tumor que trabajan muy bien. Pero todavía sigue siendo un tumor que cuando sale de la vejiga es bastante agresivo. ¿Y cómo se detecta, doctor? ¿Es fácil el poder dar con ese tipo de diagnóstico? Digamos, la persona pasa mucho tiempo con ese tipo de cáncer hasta que finalmente se descubre. ¿Cómo ustedes detectan ese tipo de cáncer? Pues mira, yo creo que en Puerto Rico tal vez la gente le da un poquito miedo de ir al médico o muchas veces tienen la falta de percepción, por ejemplo, de tener sangre en la orina. Tal vez eso es normal y tienen un episodio, no lo hacen caso, lo dejan y ese tumor está ahí. Es la causa de la sangre en la orina y tal vez esperan mucho tiempo cuando llegan. Ya es un tumor que está avanzado. Pero la mayoría de los pacientes que se presentan con cáncer invasivo se presentan ya con episodios de sangre en la orina, de sangre gruesa en la orina. Si uno tiene un paciente que tiene micro hematuria, quiere decir que tiene gotitas o sangre en la orina, por poca que sea, esos pacientes necesitan que se haga un estudio completo porque algunos de ellos van a presentar con tumores en la vejiga. Obviamente, si el paciente tiene sangre gruesa, quiere decir que si orina y tú ves la sangre, el porciento de pacientes que van a tener malignidad es uno mucho más grande. ¿Y el tipo de examen es una sonografía? ¿Es algún tipo de radiología? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el procedimiento para detectarlo? Es importantísimo. Eso hay unas guías de tratamiento y esas guías de tratamiento se basan dependiendo de los factores de riesgo del paciente. Por ejemplo, si el paciente se presenta con poca sangre en la orina, no es un paciente fumador, no tiene ningún factor de riesgo, pues simplemente un sonograma renal y una cistoscopía, mira, ve el caño de la orina, tal vez es suficiente. Un paciente que se presenta con historial de fumar, que estaba sangrando por uno o dos días, ese paciente el riesgo aumenta significativamente, ese paciente pues tenemos que ir un poquito más profundo, un CT scan con contraste, unas pruebas de orina, como son las citologías de orina, y definitivamente mirarle la vejiga, que es la cistoscopía. ¿Y la recurrencia, doctor? Una vez, digamos, ustedes extraen el tumor, hay un tratamiento de seguimiento, pero ¿cuáles son las posibilidades de recurrencia? Desafortunadamente, una vez uno lo extrae, aunque el tumor no haya invadido, la recurrencia es altísima, y por eso es que se le dan estos medicamentos nuevos que han mejorado o han disminuido la incidencia de la recurrencia de estos tumores en la vejiga. Por eso es que es la importancia del seguimiento con el urolólogo. Si el paciente tiene un tumor y nosotros podemos dividir los tumores en términos de alta agresividad o baja agresividad, y dependiendo de cuán agresivos son, es cómo los vamos a seguir. Si tenemos un paciente, ¿verdad?, de que el tumor es un tumor de alto grado, múltiples tumores, más de dos centímetros, cada tres meses hay que hacerle cistoscopías que sean por los primeros dos años y luego cada seis meses, hasta que se cumplan cinco años, y después, si no recurre, se puede hacer hasta nueve. Pero todo depende del tumor. Si es un tumor bien superficial y de bajo grado, pues ese paciente tal vez lo podemos ver cada seis meses. Lo determina la agresividad del tumor y hasta dónde ha penetrado. Bueno, pues aquí la clave será observar esa orina y la primera señal de algún tipo de sangre o cantidad de sangre, por pequeña que sea, pues ir a su urológo o pedirle al médico primario un referido. Definitivamente. Además del sangrado, pues se puede presentar con otros síntomas, ¿verdad? Se puede presentar con síntomas parecidos a una infección de orina. Frecuencia, urgencia, hesitancia, ¿verdad? Que quieren ir al baño, pero como que no pueden. Son algunos de los síntomas que se pueden presentar en estos pacientes. Usted habla ahorita de nuevos medicamentos para tratar el cáncer en vejiga. ¿Estos tratamientos son del tipo de inmunoterapia? ¿De qué tipo de medicamentos hablamos? Esencialmente la inmunoterapia ha venido a cambiar el, perdonando el anglicismo, el landscape del tratamiento, no tan solo de cáncer de vejiga, ¿verdad? Pero de muchos otros cánceres. Pero es muy interesante lo que está sucediendo esencialmente con el cáncer de vejiga. Antes, un paciente que tenía un tumor, por ejemplo, lo que se llama carcinoma incitum, que es un tumor bastante agresivo, la percepción cuando dice carcinoma incitum es que es algo en cito, que no debe ser malo, es todo lo contrario, es un tumor que es bien agresivo. Nosotros, de hecho, un latino descubrió que el uso del bacillus de la tuberculosis, lo que se usaba antes como vacuna, lo ponemos en la vejiga de los pacientes y la transformación en términos de cura fue gigantesca. Pero, sin embargo, hay algunos de esos pacientes que no, una vez no funciona el BCG o el bacillus de la tuberculosis, no teníamos otra opción. Habría que sacarle la vejiga. Y hoy en día, con el uso de alguna de estas inmunoterapias, hemos podido salvar hasta, en un estudio reciente, hasta cerca del 40% de los pacientes que ya no estaban respondiendo al uso del bacillus respondieron a la inmunoterapia. O sea, que esto es buenísimo. Y de lo mismo, pacientes que se presentan con lesiones metastáuticas que antes no respondían a la quimioterapia convencional, están respondiendo a la inmunoterapia. ¿Y cuán accesibles son estos tratamientos, doctor? Sabemos que los tenemos, ¿verdad? Pero la gran pregunta es si son accesibles a la mayoría de los pacientes. Sí, yo diría que ahora mismo estamos en una evolución. Obviamente son medicamentos caros. Yo entiendo que también hay un proceso de aprendizaje y de adaptar el tratamiento por parte de la comunidad médica. Pero definitivamente son accesibles. Nosotros incluso en la Escuela de Medicina de Ponce y en nuestra práctica tenemos varios estudios de cáncer de vejiga donde se le están brindando terapia esencialmente state of the art, ¿verdad? En términos de tanto quirúrgica como de inmunoterapia a estos pacientes. Y doctor, ya que está hablando de estudios, ¿hay la posibilidad de reclutar más pacientes que quizás alguna persona nos esté escuchando, quiera compartirlo con algún familiar que tenga cáncer de vejiga? ¿Todavía hay oportunidad de participar? Sí, ahora mismo tenemos un estudio bien interesante, ¿verdad? Que son pacientes que tienen tumores que ya están envolviendo el músculo. Esos pacientes, pues, la opción es removerle la vejiga. Sin embargo, hay algunos pacientes que están animados a preservar la vejiga, ya sea porque no quieren la cirugía. Pues una de las opciones que tenemos es una combinación de radiación con quimioterapia y algunas de estas inmunoterapias nuevas, ¿verdad? Para tratar de preservarle la vejiga a los pacientes, ¿verdad? Esos son pacientes que se hizo el diagnóstico y son pacientes que tienen que tomar la decisión entre cirugía o preservación de vejiga y si quieren preservación de vejiga, pues, ese estudio está disponible. Pero tienen que ser, ¿verdad?, pacientes que no puede haber pasado mucho tiempo del diagnóstico. Estos pacientes, usualmente, cuando los diagnosticamos, tratamos de empezarlo en algún tratamiento lo más pronto posible. Doctor, ¿pero ahí lo podemos referir a algún sitio? ¿Llaman a la Universidad de la Escuela de Medicina? Bueno, pueden llamar a la Escuela de Medicina, también pueden llamar a Urocentro del Sur. Eso queda en el Hospital San Lucas. Y entonces allí le pueden dar la información necesaria. Qué bien, porque por lo menos son noticias esperanzadoras. Así que qué bueno que terminamos en una nota donde hemos hablado y explicado las condiciones, pero también las alternativas de tratamiento. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que es un gran placer estar aquí con ustedes y un saludo cordial a todo el mundo. Muchísimas gracias. Ustedes acaban de escuchar al urologo Gilberto Ruiz de Ya, desde la Ciudad Señorial de Ponce. Nosotros acá en San Juan, Puerto Rico nos despedimos, pero le pedimos que nos sigan en todas las plataformas de las redes sociales bajo arroba revista MST. Y también pueden escuchar esta entrevista, la forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. MST. 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 CC por Antarctica Films Argentina